Me llamo Aida Domenech Pazcuán. Muy fácil. Me llamo Alba Paul Ferrer. Paul lleva acento pero no sé dónde. Sí, faltaba el acento. Soy fashion blogger, instagramer, youtuber. Soy camarera, estudiante y vive la vida. El 5. Taxi Taxi es una carrera de obstáculos callejeros. Bueno, nos pondrán filas de un metro o así con obstáculos. Llevamos vestidas en blanco en taconazos, faldas súper ajustadas que no nos dejan cómo andar. Quien llegue antes y coja el taxi que tendremos al final, gana. El 2. Tras dos semanas de compras encontré este look perfecto para la fiesta de esta noche. Llevamos las dos igual vestidas. El cambio de look más original ganará. Muy bien. Venga. Muy bien. Hola, qué tal. No. Tongo. Tongo. El 6. Strike a pose. Esta es la oportunidad para salir en la portada de Vogue. Cada una tiene diferentes fotos de portadas de Vogue España del 2015. La portada es, la chica está así, pues ponernos así. Con la fiesta colgando. Gracias por avisarme. No. Tongo. 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 Madre mía ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás la peluca pequeña? ¿Dónde estás? Tenía ventaja, ¿eh? Que nada, tus fotos eran mucho más fáciles El 3 Nos dan dos looks a cada una Tienes que adivinar cuál es más caro Uno es por encima de 3.000 y el otro por debajo de 300 Es difícil, ¿eh? La que adivine quién viste el look más caro, Ana A ver... Espera, a ver... Esto es malo Pero muy barato tampoco es Qué difícil ¿Quién es, Luis? No tengo ni idea ¿Qué le he visto? Más de 3.000 es el mío El mío el caro Y el tuyo el barato ¿Te he copiado seguro? No, no me he copiado No, no me he copiado ¿Te has copiado tú que me lo has visto tomando? No Ha sido Apotra en realidad ¿Qué? ¡Qué mal! Le he copiado las dos ¡Mua, mua, mua! ¡Adiós! A mí me ganaría, pero pensaba que las ganaría todas No, ha estado como muy empatado todo el rato Si no es por esto gano yo ¿Eh? ¿Vaya no? ¡Mua, mua!